Luego de que Poncho interrogara a Bárbara de si nominó a Emilio o no, él llega a la conclusión de que Bárbara sí nominó a Emilio. Vamos a ver esto. Y aquí vemos primero la cara de Paul, porque todos se van contra Bárbara, pero no se van contra Paul. Y Paul también con la cabeza baja, ahí no opinando, no diciendo nada, porque él sabe que nominó también a Emilio. Todos, yo no me explico por qué nos dicen, Paul, tú nominaste a Emilio, tú sí nominaste a Emilio, pero no, o sea, Paul ahí con la cabecita baja. Él trató de volver. Él dice, ¿votaste o no? Y ella le dice, no, yo no voté por Emilio, pero Emilio no se va a ir. Y es que sí, no van a pensar de que Poncho, como él dice, no van a pensar de que yo nominé a Emilio, sabiendo de que ellos tienen un pacto de no nominarse entre ellos. Pero la sorpresa es que Emilio y Nicola piensan de que Jorge lo nominó y que también alguien del Cuarto Infierno los traicionó y por eso es de que salió nominado. Pero de quien piensan de que los traicionó fue de, es de Apio. Pero aquí es como, es una nominación, ¿por qué se asombran de que Emilio esté nominado? Emilio tarde o temprano tiene que salir a la nominación. Lo único que está perjudicando un poco a Emilio, aunque yo sé que Emilio no va a salir, pero lo está perjudicando su mamá, Niurka, porque está ya creando conflictos afuera, amenazando a Televisa, amenazando a los conductores. Está diciendo, y déjenme saber si es cierto, de que las amigas de Wendy están pidiendo que voten por Paul para sacar a Emilio y que todos los fans de Wendy también son unos traidores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que ocasiona la casa de los famosos y más sabiendo con un personaje como lo es Niurka, que le gusta el escándalo. Sin eso ella pues no vive, aunque perjudique a su hijo de esta manera. Ahí vemos cómo es que a Niurka le importa su hijo. ¿Le importa más la polémica y el show que ella arme afuera que ver la manera de lograr todos los votos posibles para su hijo para que no se vaya? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber acá abajito en los comentarios. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Les recuerdo que si no saben ver, si no tienen donde ver el 24-7 o si aburren de otros directos, pues vayan a mi Facebook, síganme en GUSEN22Oficial y en el primer post destacado. Ahí encontrarán el enlace de Telegram para que ustedes puedan verlo junto con nosotros y chatear, porque con nosotros sí pueden chatear. Así que sin más yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.